El Centro Comunitario forma parte del complejo conocido como Centro de Luz, de la Fundación 1 a 1, y constituye la primera fase del conjunto. Este centro ofrecerá los siguientes servicios tanto a la comunidad circundante como a la comunidad internacional online. Salud Atención psicológica Competencias laborales Desarrollo personal Arbitraje y conciliación en problemática social Educación Becas y subvenciones Procesos legales y administrativos Desarrollo empresarial Oficios E intercambios culturales Centro Comunitario Centro de Luz Fundación 1 a 1 Fundación 1 a 1